Y cambiando de tema, cientos de jóvenes motivadores visitan de puerta en puerta a los vecinos de Quitumbe y todo esto a fin de informarles sobre cómo usar correctamente los contenedores de basura. Nuestra compañera Patricia Barba nos tiene más detalles. Mauricio Chiluisa es uno de los motivadores que explica puerta a puerta cómo deben funcionar los contenedores y el manejo de la basura. Y normalmente nos acercamos y les decimos que les vamos a indicar un video, el cual les va a indicar cómo debemos botar la basura. Si no alcanzo a botar la basura, los días que son los contenedores, las 24 horas del día, todos los días sin excepción, usted va a la tienda y puede botar su contenedor. Y ya después de que miren el video, les vamos a hacer que nos hagan preguntas y nosotros responderles inmediatamente. El paso uno es colocar la basura en fundas bien cerradas. El paso dos es caminar hasta el contenedor más cercano. El paso tres es pisar el pedal del contenedor para que se abra la tapa. Paso cuatro, deposite su funda de basura y retire el pie del pedal. La tapa bajará suavemente. Eso es todo. Las preguntas más frecuentes es que si pueden botar las llantas, que si pueden botar las basuras voluminosas. Eso no pueden botar ahí. Y eso les recordamos con nuestros domingos de Tereques, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Solo los domingos. Existen dos puntos para botar solo Tereques. Uno es frente del terminal de Quitumbe y otro es en el parque lineal. Ahora estamos en un puerta a puerta que va a durar hasta el día martes, día en el que instalaremos la primera tanda de contenedores en la zona de Quitumbe. La última recomendación. Cierre bien las fundas de basura.